¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si antes de ser yo tuvo mil amigos, alguien regresó y le habló al oído para convencerla. Y ella se entregó por algún motivo. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo. Si antes de ser yo tuvo mil amigos, alguien regresó y le habló al oído para convencerla. Y ella se entregó por algún motivo. Déjeme llorar, déjeme arrancarle mi mejor cariño.